Ayacan, ayacan Ayacan Hey, y'all Kodiki Katuran Pinara Konco-konco saking sidem Pak Gun Kalian Pak Diobolo Pak Agus Matrizebatur, Ravohipun Saking Bendungan Monggo Pinara Dulur-dulur sesarakan kalian Turung Goalit, Turung Goal Putri Wonten Ade Ija Dan juga kawan-kawan sesarakan Cipta Budoyo Yo Tidak 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 Dios, 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 Dios. Ayodo Ica, Dios quito. Lo yo que es por vuaterniss Crystal. Ayodo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Gracias por ver el video. 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 Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. 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 ¡Ya! 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 Gracias por ver el video 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 Bye 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 Sí, 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 sí. ¡Drah Kart! ¡Drah, Drah! ¡Drah, G luckily! ¡Del ah, ¡Drah, ve! ¡Drah! ¡Drah, ve! ¡A desde hace bajo orden! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.